Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Si alguien anda por ahí me puede decir si me escucha porque estoy hablando muy bajito, muy bajito, muy bajito. Jefe, ¿me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Quiero ver si alguien me está escuchando porque estoy ocupando mis audífonos porque hay una persona aquí y no quiero interrumpirle. Hola, Ivette, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Eddy, hermanito, ¿cómo estás? Saludos hasta la plata argentina. No, malísimo mi acento, pero bueno, con mucho cariño. Oigan, pues estamos aquí en el New Inn. Hola, Eddy, hasta Texas. Gracias. Estamos en el New Inn, que es un hotel y bar que se quemó el año pasado. Hola, Eddy, buenos días hasta Oklahoma. El año pasado se quemó. Por lo que puedo ver, porque es la primera vez que entro, se quemó la parte de arriba. Se quemó el primer piso, por decir algo. Hola, Alberto Chiu. Y lo cerraron por muchos meses, obviamente, para tratar de salvar y remodelar. Hola, Alma, ¿cómo estás? Entonces, este, abrió apenas en noviembre, una cosa así. Dice, Tony, yo quiero entrevistar a Eddy y su clarita paranormal. Ah, yo también. Hola, Yesenia, buenos días. Entonces, no había entrado, no había tenido el tiempo de venir y entrar nuevamente a ver qué había pasado con la remodelación. Y realmente lo dejaron prácticamente igual. Entonces, estamos ahorita aquí, en esta parte del bar. Y miren, a donde yo estoy apuntando, cuenta la leyenda, y esto lo pueden confirmar en YouTube, que en este pub hay fantasmas. Hay actividad paranormal justo aquí en donde yo me estoy sentando. Y estoy apuntando a esa esquina porque si ustedes buscan en YouTube el pub New Inn en Gloucester, les va a salir un video donde supuestamente estos fantasmas... Hola, Irene, saludos hasta Monterrey, Misael, saludos hasta Perú, donde en este bar, supuestamente, ahí había una mesita, como esta que está aquí, y había una cerveza, esta no es cerveza, esta es soda. Ahí. Y solita el vaso vuela, vuela habiendo gente aquí, había gente alrededor, y la gente se sorprendió muchísimo. Y también de este lado, miren, de ese lado está, por decir, la barra, ¿no? Cruzando esa puertecita está la barra, donde te sirven los drinks y todo. Y ahí también se alcanza a ver, yo no sé si es un ratón, o, bueno, a mí me parece que es como un ratón, pero, bueno, lo tienen ellos como si fuera como un duendecito, como un fantasma, una cosa así. Entonces, este, hemos venido aquí como dos o tres veces, y la verdad es que yo pienso que no hay nada, esa es la realidad. El video ya tiene algún tiempecillo en YouTube, este, los dueños no están, ahorita chequeé, los dueños no están que pudieran platicar si todavía a estas alturas hay actividad paranormal. Entonces, este, pues decidí venir para que ustedes lo vean, para la gente que es nueva, vea esto. Hola, Cristian, saludos hasta Chile, ciudad de Ovalle. Entonces, estoy hablando bajito, porque enfrente de mí hay una persona y me oye hablando inglés y yo, digo, me oye hablando español. Y yo que soy medio, ya saben, medio histérica, ahorita con, me da pena que me escuchen, no me da pena, me da un poco de preocupación que me escuchen por la situación de racismo que se ve en todos lados, ¿no? Se ve que le importa un cocahuate, pero yo no quisiera, este, miren, 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 es una chava, pero no quisiera que me vaya a decir alguna jalada o algo así. Entonces, bueno, esa es la historia, se cuenta que aquí una o varias, o sea, hay mucha actividad, pero, este, pues yo las veces que he venido, les soy muy honesta, nunca he visto nada. En esta parte, es donde, este salón, es donde hay más actividad paranormal. Les digo, hola Ara, hola Ivonne. Hemos estado aquí alrededor de tres o cuatro veces y ninguna de las cuatro veces. Y hemos hecho invocaciones, ahorita no las voy a hacer porque, pues, hay gente. Entonces, este, se han hecho invocaciones y no, nunca hemos tenido resultados. Hemos estado totalmente solos y no, no hemos hecho solos la invocación y no ha habido ningún resultado. Entonces, ahorita no podemos hacer nada porque, aunque esta chica ya se va, acaba de entrar un señor mayor. Y esos son a los que les tengo miedo. Miren, voy a voltear la cámara. Ya se fue la niña. Pero miren, ahí está un cuate. Y esos, a esos son a los que hay que tenerles miedo porque son los que son de la vieja escuela que creen que los que venimos de otro país venimos a hacer desmadre. Entonces, perdón, digo, hacer relajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucho respeto y, pues, hablar bajito para evitarnos broncas. Pero miren, la construcción es tipo Tudor, como muchas que hemos enseñado. Ahora, con la remodelación de este hotel y este pub, más caro, ¿eh? Ahora, esta bebida me costó tres libras. Cinco, este es un refresco por tres libras. Entonces, cuando en el súper puedo comprar litro y medio por cincuenta centavos. Pero bueno, no importa. Todo es amor al arte. Entonces, dice Toño, llevan dos ingleses que se ponen locos por hablar español. Así es. Armando, hola, saludos desde Houston. Bueno, me voy a quedar callada un momentito, nada más para que ustedes escuchen, obviamente, la ambientación. Ahorita hay música, está prendida la televisión. Y, bueno, se escucha algún ruido porque afuera, porque está haciendo calor, no lo puedo creer. Estamos a cuatro grados, pero pareciera que estamos a veinte. Porque está haciendo calor de la fregada, entonces, toda la gente está acá afuera. Entonces, van a escuchar en la parte de atrás del video, pues, voces, televisión, música. Y hay una pareja aquí, que está, bueno, casi enfrente de mí. Entonces, un poquito viciado el audio, pero me voy a quedar callada tantito. Esta es la parte más con actividad, con más actividad paranormal, supuestamente. En este edificio que tiene mil quinientos, desde el año mil quinientos, una cosa así. Entonces, me voy a callar unos treinta segundos, a ver si ustedes logran captar algo. O si ven algo, yo lo veo difícil, yo les soy muy honesta, yo no creo que aquí haya nada. Y si lo hubo, a lo mejor ya no, ya no está. Pero bueno, siempre en esta página, Afectos sin Causa, transmitiendo desde Cluster, Inglaterra. Les decimos la verdad, la pura, pura verdad. Y regresamos a este lugar porque fue una renovación después de que se quemó el año pasado. Entonces, me callo. La pura, 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 pura.